Buenas tardes, Cristina Sejeli. Estoy muy contenta de ir a la feria con vosotros. Pero más contenta si venís vosotros a mi oficina en Puerto Banús para saludarme, porque tendremos más tiempo juntos. Y estoy en la oficina aquí, pero también podéis visitarnos en Marbella, Ricardo Soriano 5, o en Sotogran en el puerto, para lo que queráis. Un alquiler, una compra, una venta, un negocio, una inversión, un hotel, lo que queréis. Como llevo más de 40 años, creo que sé absolutamente lo que es la inmobiliaria y podéis aprender de mi experiencia y utilizar todo lo que yo sé con mucho gusto. Os espero aquí en Puerto Banús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!